Buenas tardes para informales que aquí en el estadio de la independencia el señor trabajador que arregla la grama del estadio le toca irse por fuerza mayor porque lleva trabajando desde diciembre y no le han cancelado un peso el señor trabajando de balde y como va a ser que en deportes Boyacá no tenga para pagarle un sueldo a un gran trabajador que está cuidando el estadio arreglando la grama para el beneficio del deporte desafortunadamente le toca cargar su maquinaria e irse con las manos vacías porque no le han pagado su sueldo como debe ser que lástima que indirigencia de estos trabajadores que desafortunadamente les toca así no puede ser que en deportes Boyacá y sus gobernantes no tengan para pagarle un sueldo a un humilde trabajador como lo pueden ver está cargando su herramienta cargando todos sus accesorios para poderse dejar el puesto porque quien trabaja si no le pagan quien va a trabajar uno trabaja es porque necesita y el señor es una de las personas que le entienda eso de las de las canchas de fútbol que desgracia es para ponerlo en conocimiento que los que están encargados de esto no le cancelan el sueldo al señor ahí como lo ven están cargando su herramienta cargando todo su equipo de trabajo bueno que quede claro para que esto se suba y que no quede así